Y medalla de oro y campeona bolivariana, Karen Torres de Bolivia. La boliviana Karen Torres obtuvo la primera medalla de oro para Bolivia en los octavos Juegos Bolivarianos que se desarrolló en Santa Marta. Torres logró el primer lugar en los 50 metros libres de romper récord bolivariano y boliviano en la meta con 25 segundos. La boliviana dejó en segundo lugar a la colombiana Arcilla, que paró el cronómetro en 25 segundos, 25 centésimas. Y el tercer puesto lo ocupó la ecuatoriana Anika Delgado. Muy contenta, la verdad todavía no me lo creo, no asimilo que gane el oro para Bolivia. El oro tan esperado y bueno, con una marca que además de ser récord bolivariano, es una marca que no podía creer cuando vi en la pantalla. Bueno, empecé la carrera con la colombiana, pelearla, sabía que ella venía con el mejor tiempo de la mañana. Bueno, peleé al máximo, primero ella salió antes que yo, luego la igualé a los 25 y ya después la pasé. Pero cuando llegué a la pared no podía creer que sea mi tiempo. Y bueno, me cuesta asimilar todavía que gane el oro. Sí, sí, la verdad muy contenta, vi la reacción de todos ustedes. Vi la pantalla, no podía creer, récord bolivariano, estoy muy feliz. Sí, bueno, tenía la medalla en la mente, entré con la idea de pelear la medalla de oro. Y muy contenta por darle la primera medalla. ¿La primera premiación? Sí, ya tenía buenas situaciones en el agua, la marca salió muy buena también, entonces me daba más esperanzas para el día de hoy a ser una muy buena marca. Muchas gracias por apoyarme, a todos los que creen en mí, a todos los que siempre han creído en mí, a las empresas que me apoyan como Rexona, a Unilever con la marca Rexona y a otras empresas y becas del comité y de Cochabamba. El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, felicitó a la Cochabambina por dejar en alto el nombre del país. Muy orgullosa de nuestra compatriota, Karen Torres, que ganó la medalla de oro en los 50 metros libres de los Juegos Bolivarianos, en Santa Marta. Karen, cada boliviano celebra tu victoria, eres la nueva generación que llevará a Bolivia a lo más alto del deporte, posteó el mandatario. Sin tiempo para descansar, Karen volvió al vestuario para prepararse para los 200 metros libres, donde finalizó en sexto lugar. En el 2009, a sus 17 años, la boliviana ganó la medalla de bronce y esta vez sacó una de plata y otra de oro. Sin embargo, en otras disciplinas, la teco-hugundista Daniela Méndez y el karateka Mojemad Dames obtuvieron medalla de bronce. La verdad, muy emocionado. Primero, agradecer a Dios por la oportunidad que se dio, agradecer al Comité Olímpico, a la Federación Boliviana, a mi entrenadora, porque gracias a Dios que estamos aquí. En primera ronda, por pelea contra Colombia, perdí 5-3 y por bronce, por pesca, le gané a Guatemala, 16. La verdad, muy positivo. La verdad, se pudo dejar algo a pesar de la falta de apoyo que tuvimos del Ministerio de Deportes. Y bueno, muy contento, la verdad, por llevarnos un bronce a casa. La verdad, muy difícil, ya que este es un campeonato de élite, solo los mejores competidores de cada país vienen a este campeonato y buscarme entre los cuatro mejores, es un privilegio. En lo personal, muy contento. Agradecido con Dios, prácticamente, por darnos esta oportunidad. La verdad, mañana tenemos comita por equipo y la verdad, muy emocionado. Voy a transmitir eso al grupo y, bueno, mañana con las mejores ansias. Y bueno, dedicárselo a Dios, primeramente, a mis padres, que nunca me han dejado de apoyar, que gracias a ellos que sigo en esto, a mis entrenadores. Bueno, a mi federación, que gracias a ellos estoy aquí, al Comisario del Instituto. La verdad, que gracias a todos por el apoyo, por el seguimiento que nos tuvieron y bueno, a seguir trabajando.